Ch, ch, ch... ¡Ey, manzana! ¡Manzana! ¡Hey! ¡Ey, manzana! ¡Manzana! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ey, manzana! ¡Manzana! ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Quieres que te diga manzana otra vez? Sí, sí... ...eso fue benísima las primeras 400 veces. ¡Ey, manzana! ¿Qué? Te ves brutal. Si, si, eso fue buenísimo amigo Hey manzana, manzana ¿Qué? Puedes hacer 10 lagartijas en 10 segundos ¿Cómo piensas que voy a hacer 10 lagartijas en 10 segundos si ni siquiera tengo brazos? ¿Qué? Hey manzana ¿Qué? ¿Puedes hacer esto? No Inténtalo Detente, ya sé No, inténtalo, tú inténtalo No, cállate Ay, ¿te podrías callar? Por el amor de Dios, ¿te podrías callar tan solo 10 segundos? No puedo escuchar ni lo que pienso Hey manzana ¿Qué? Cuchillo Bueno, le intenté avisar Hey, pera Adiós Fin Se acabó, fin